Inicialmente, empezando el año, estábamos con un alto índice de violencia familiar, pero ya estos últimos tres meses habrá habido una denuncia. Ya está bajando bastante el índice. Desde hace tres meses, los índices de violencia contra la mujer se han reducido considerablemente en la comisaría de Chocope. Así lo detalla la capitán de la jurisdicción, Roxana Romero. Nosotros tomamos conocimiento de una denuncia por violencia familiar, ya sea maltrato físico o psicológico. Pero inmediatamente nosotros intervenimos. Si luego la señora, por temor o porque simplemente ya no quiere continuar con la denuncia, nosotros continuamos. Nosotros no podemos parar con eso. Nosotros de oficio continuamos con las diligencias. No, todas han sido detenidas, todos, todos. Gracias a Dios, la reacción inmediata de la policía ha dado frutos positivos. A esta actividad se suman los métodos que se han mejorado desde la Policía Nacional para lograr que la víctima pueda denunciar sin temor a su agresor. Medidas de protección, tanto si tiene la mujer, que las medidas de protección nosotros estamos al pendiente. Diariamente patrullamos, diariamente vamos por su domicilio y preguntamos a la afectada cómo le está yendo. Antes tenían el temor porque las represalias que iban a tomar por sus esposos, por sus parejas, sus convivientes, pero ahora no, ya se les ven más decididas y siempre se les aconseja que pongan su denuncia. Las coordinaciones con otras instituciones, como el Centro de Emergencia Mujer, también se dan con la intención de lograr que el trabajo sea sinérgico. Por ejemplo, como el día de hoy, que se va a hacer una campaña de sensibilización y vamos a continuar con todo eso. Y nosotros, la policía, siempre apoyando en todo. Que llamen a la comisaría, acá también está el Centro de Emergencia Mujer, o si no tuvieran ningún medio para comunicarse, quizá hablar con algún familiar para que ellos nos tomen conocimiento a nosotros. Vale decir que el Centro de Emergencia Mujer registra 406 casos de violencia hacia la mujer en lo que va del 2019 en toda la provincia. Es por eso que, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, distintas instituciones se unieron a través de un pasacalle para sensibilizar a la población. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!